¿Qué tal amigos? Soy el presidente de la Asociación de Huachicoleros. Pues este video es para manifestar mi inconformidad con el nuevo gobierno. Nosotros estábamos robando gasolina tranquilamente, como lo hemos hecho por muchos años cuando pasó esta tragedia. Pero ahora, con este nuevo gobierno, ya no se puede robar a gusto. Así no, Andrés Manuel. Así no. Afortunadamente, contamos con el apoyo del PAN y aprovecho en este instante para agradecer a Marco Cortés por su comunicado donde se solidariza con nosotros los huachicoleros y culpa a Andrés Manuel por negligencia. Pues claro que ellos son los culpables. Si el gobierno pusiera algo de su parte así como lo hizo el PRI y el PAN, nada de esto hubiera pasado y nosotros estuviéramos robando gasolina tranquilamente. Así no, Andrés Manuel. Así no. Le exigimos al PRI, con quien hemos trabajado de la mano por muchos años, que nos ayude a investigar a fondo y nos ayude a demandar a Andrés Manuel. Exigimos también que regrese el PRI y el PAN al poder. Con ellos sí trabajábamos muy tranquilamente. Solicitamos también el apoyo de Javier Lozano para exigir una indemnización por un año de trabajo que es el equivalente a 65 mil millones de pesos. Así no, Andrés Manuel. Así no.